Música 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 Ahí va este verso que en ojo del mundo se sabe, pero está facilito, eh, preste mi atención Música 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 En tu casa la mía, cielito linda, vamos juntos hoy Música Ahora que estamos solos, cielito linda, dame un abrazo Música En tu casa la mía, cielito linda, vamos juntos hoy Música 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 Ay, 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 canta y no te lo ves, porque cantando se aleja, si el licorito, los corazones. Ay, 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 canta y no te lo ves, porque cantando se aleja, si el licorito, los corazones. Feliz noche, muchas gracias, gracias, gracias por acompañarnos, gracias, gracias por acompañarnos.